Se ve todo gris, lo sé Parece que las nubes me siguen otra vez Pero decido seguir El mundo es de colores Cuando te miro a ti Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Y me invade Un poder salvaje Que me impulsa Y acelera el viaje Lo increíble Ahora es posible Tú a mi lado Somos invencibles El clima otra vez Cambio Contigo Contigo el arco viris De nuevo apareció He decidido Más bien Creerte Creerte si está claro Y cuando esta gris Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Contigo se ve mejor Y me invade Un poder salvaje Que me impulsa Y acelera el viaje Lo increíble Ahora es posible Tú a mi lado Somos invencibles Somos invencibles Y todo a mi alrededor Y todo a mi alrededor Contigo se ve mejor Contigo se ve mejor Y nada me detendrá Contigo fui más allá Somos invencibles 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 Somos invencibles